Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo realizaron una inspección de los juegos mecánicos de Expomex para asegurarse que cuenten con las suficientes medidas de seguridad. Al momento aún hay juegos que están siendo instalados por personal de atracciones Carlón, sin embargo, las inspecciones que se realizaron fueron a los juegos mecánicos que ya estaban instalados al 100%. Las inspecciones se realizan con la finalidad de prevenir accidentes, pues en años anteriores ya se han presentado algunos percances en los juegos, a pesar de haber sido inspeccionados. Esta es la primera de las tres inspecciones que se realizarán en el transcurso del día y del viernes por la mañana, antes de que arranquen con la Feria y Exposición Fronteriza 2019. En las siguientes inspecciones serán pruebas para probar la capacidad de los juegos, para asegurarse de que no tengan algún desperfecto. En esta ocasión serán 60 juegos mecánicos con los que cuente la feria, entre ellos una nueva atracción que trata de sillas voladoras.